Como todos los días, pasó a la hora exacta y en una de las paradas, Petronil estaba lista para abordar el autobús. La señora tiene 79 años de edad y viaja desde el cantón San Miguel de Texistepeque hasta Santa Ana para ir a trabajar a un mercado. Es cliente de la unidad por una significante razón. Me estaban contando que a usted no le cobran en este bus. No. ¿Por qué? Un muchacho medio amigo conmigo. ¿Pero a cuál muchacho se refiere Petronila? Ella habla de Héctor Santeliz. Es el propietario del autobús y lo conocen como el busero amigo de los necesitados. Héctor ha decidido no cobrarle a personas que evidentemente son de escasos recursos. Yo vengo de una familia humilde, donde sé lo que se siente querer y no tener, ¿verdad? Y si yo ahora tengo la oportunidad de poder ayudar, aunque sea en un poquitito, es la forma en la que yo estoy tratando de hacerlo. Para muchos podría ser una acción sencilla. Sin embargo, para los beneficiados significa ahorrarse al mes aproximadamente 30 dólares. ¿Qué decir? Quienes pagan en la unidad aplauden la iniciativa. Ven ejemplar que un empresario decida obrar de esta manera. Porque está bien, porque para todos los ancianos que ya no tienen por sí ellos. Entonces, yo diría que está bien. Y es un buen empresario, porque no cualquiera lo hace. Héctor dice que le gusta ayudar al necesitado, porque recuerda sus raíces. Nos contó que una vez, alguien quiso envenenarle el corazón, diciéndole, ¿ya te pusiste a pensar cuánto dinero estás dejando de ganar al mes? Pero su respuesta fue, el de arriba me da más. Exactamente, porque como es un negocio, verdad, la unidad de 2010 la cargo en las mejores condiciones posibles, eso me implica gastos a mis grandes. Entonces, pero no me fijo en que tengo que sacar los gastos del usuario, sino que pues ahí vamos con la ayuda de Dios, poco a poco. Los clientes de esta unidad saben que varias personas que aquí viajan, entre ellas abuelitos, niños aunque ocupen asiento y personas con discapacidad, no pagan. Gran acción, porque sin lugar a dudas, marca la diferencia, dejando claro que no todo está perdido en el transporte colectivo, como algunos tratan de hacerlo ver. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.